Nosotros acá no llegó, como a la una y media de la mañana, llama María Rosa y dice, ¿qué pasa con José, que no viene? Bueno, ellos le decían Pepe. Y era el otro día de la mañana, yo me levanté temprano y fui, vi la cama sin descender, quiere decir que no había llegado ninguna hora, entonces eran como las siete y media de la mañana, y ahí fue cuando nos dio el pan. A las siete y pico, cuando verificamos de que no estaba José en su cama, entonces dije, sí, ya le agarraron, ya le agarraron a los milicos. Los vecinos, todo, todo el mundo vino, todos nuestros vecinos vinieron. Porque estaban sorprendidos, increíble, que secuestraron así a una persona. Pero nosotros, como ya teníamos tanta experiencia y habíamos visto todo y leído, nos dimos cuenta que eran los militares que lo habían secuestrado, que no era ninguna banda ni nada, como querían hacer creer. Y bueno, después, como toda la sociedad tuvo miedo, entonces ya no vinieron más, salvo alguna amiga acá, vecina mía que todavía sigue siendo amiga, pero después ya no vinieron más. De la madrugada entraron un grupo de personas, militares, policías, a la casa donde vivía mi hermanito, Jorge Oscar Fernández. Ahí vivía mi mamá, mis tres hermanos sordomudos y mi hermana momentáneamente, que estaba con el esposo. Hasta tanto le entregaron una vivienda. Se llevaron a Oscarcito después de torturarlo y a mi hermano Hugo, que es sordomudo, lo apuntaron. Como él tuvo curiosidad de ver, lo vio a mi hermanito encapuchado y le volvieron a poner un arma en la cara. Así que dos veces lo apuntaron. Bueno, se lo llevaron y amenazaron que no se movieran por un buen rato, porque habían dejado algo como que podía explotar, algo por el estilo. Bueno, mi hermana esperó un momento y se fue a la comisaría donde por las calles se encontraba patrulleros en cada paso. ¿Vos estabas ahí? No, yo vivía en otro lado. Yo tenía una familia y vivía en otro lado. Fueron a la comisaría. En la comisaría desconocían qué había pasado, qué bueno que se fueran a la casa, que iban a ver qué pasaba. Así que bueno, a partir de ese momento, al otro día nos enteramos que habían secuestrado esa misma noche varios chicos de Olavarría. No supimos nada por días y días hasta el 2 de noviembre, que da una emisora local sobre el enfrentamiento armado en el que había muerto Jorge Oscar Fernández, que había sido secuestrado de su domicilio. Que era totalmente mentira. Totalmente. Estaba Cachito también, aparentemente, esa noche había desaparecido, pero estaba viviendo con la novia, porque tenía que hacer un trámite y se había ido con la casa de la novia, un trámite. Así que bueno, durante todos esos días, mis hermanos recorrieron cuánto regimiento había, Tandil, Azul, Olavarría, comisarías, buscándolos, pero no, en ningún lado se los encontraba. Supe todo el circuito de detención por los que pasaron. Estuvieron la primera vez detenidos en Arana. De ahí estuvieron en Arana unos 11 días. De ahí los vieron en la comisaría quinta, que en la comisaría quinta estuvieron unos 20 días, más o menos. Y de la comisaría quinta los pasan al pozo de Banfield, que es donde estuvieron por última vez hasta el 25 de abril del 77. Y el 25 de abril, que es el día que los trasladan, hubo un traslado masivo, que es donde se los llevan a ellos, y de ahí ya no se supo nada más en ningún otro centro de detención. Así que es evidente que de ahí o los tiraron al mar o están en alguna fosa común. No sé bien el último destino, no lo sé. Era difícil porque acá no hay muchos hijos, o bien si los hay, tampoco se sabe demasiado. Seguramente hay hijos apropiados acá también que los hay. Pero digamos que no era como por ahí en La Plata. Me pasó que encontré cantidad y ya todos tenían la historia muy procesada. Acá era medio difícil, o sea, qué sé yo. En la escuela primaria era complicado porque mi tía tenía que ir y explicarle a las maestras, yo no tenía ningún otro compañerito en mi misma situación. Entonces, qué sé yo, inventaba cosas, que es algo común que les pasó a casi todos los hijos cuando eran chicos, de inventar, de tener vergüenza o de tener miedo, o de, qué sé yo. Y después, bueno, cuando vas creciendo, ya te digo, te van pasando la historia por diferentes puntos. No es que ahora ya todavía este es un armado, que creo que no se va a terminar nunca, porque siempre aparece una persona, aparece otra, aparece algo escrito. Sin ir más lejos, hace unos meses fui a La Plata y mi tía, la hermana de mi mamá, me dice, mirá, tengo una caja que nunca me animé a abrir, que son todas cosas escritas por tu mamá. Dice, ahora que si vos querés, la abrimos. Y yo le digo, tengo 27 años, le digo, me lo das ahora. Es como que todo el entorno, la familia, también le sigue cayendo la ficha. Así que, bueno, me dio la caja y leíamos un poema a ella, un poema a yo y así. Y bueno, y está bueno porque te vas metiendo en muchas cosas. Tampoco me está bueno quedarse colgado con eso porque uno también tiene su vida y tenés que también construir lo tuyo, ¿no? Pero bueno, es una manera. ¡Gracias!